La UNCE continúa acompañando a sus estudiantes y flamantes egresados a través de la modalidad virtual. Desde la Facultad de Agronomía y Agroindustrias se llevaron adelante exámenes y defensas de trabajo finales de grado como parte de las últimas instancias curriculares de las carreras Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Agronómica. Asimismo, la Escuela para la Innovación Educativa realizó un acto de colación virtual masivo en el que los nuevos graduados prestaron juramento desde sus hogares. Mediante esta ceremonia académica online se habilitó a los egresados a recibir sus respectivos títulos. La comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías celebró con entusiasmo la finalización de los estudios de posgrado del alumno Juan Cruz Álvarez. Se trata del primer egresado de la carrera, Especialización en Hidráulica de Ríos. El pasado 3 de septiembre he realizado la defensa de mi trabajo final de graduación para la especialización en Hidráulica de Ríos, el cual se titula Análisis Hidrodinámico de Río Dulce en el Tramo Urbano de la Ciudad de Santiago del Este. Este trabajo tiene como objetivo implementar modelos bidimensionales con el fin de analizar posibles zonas de inundación. También estudiar los diferentes procesos erosivos para los caudales canalizados y por último delimitar mapas de peligrosidad e inundación a partir de los resultados obtenidos. Personalmente agradezco a todos los que han estado presentes ese día y acompañándome para cumplir esta meta personal. Muchas gracias. Regresados de la UNCE trabajaron en la aplicación que puso en marcha el Ministerio de Salud Provincial para consultar online los resultados de hisopados por el COVID-19. Los profesionales en sistemas de información están vinculados al programa SUMAR de la cartera sanitaria a la Facultad de Ciencias Médicas y al Departamento de Informática de la UNCE. Este sistema de consulta online surge para poder resolver en forma oportuna el comunicado de los resultados de los hisopados a toda la comunidad. Se les recomienda a las personas que en el lapso de las 48 a 72 horas luego de haberse realizado el hisopado accedan al sistema de consulta para poder obtener información sobre el resultado de su PCR. Esto le va a permitir a la persona obtener un certificado digital con el cual va a poder justificar su ausencia laboral o por cuestiones de ART de que esta persona ha sido sometida a un hisopado y que debe realizar el aislamiento preventivo. Ante la necesidad de construir una herramienta que permita a la sociedad consultar los resultados de los hisopados COVID-19, he construido una herramienta web que se permite adaptar a las pantallas o pantallas, las diferentes pantallas como hoy se dice, he construido este aplicativo que a la vez permite a integrar información de diferentes fuentes. Fuentes que hoy puntualmente estamos trabajando con el CEAM, con el laboratorio CEAM, pero podría integrar información de otros laboratorios, así que lo he tratado de hacer lo más independiente posible. El sistema institucional de educación a distancia de la UNCE conformó los consejos consultivos de educación a distancia y de asesoramiento técnico informático como parte de su estructura organizativa. Además, se está capacitando a docentes para diseñar propuestas educativas virtuales. Siguiendo la política institucional de favorecer la educación de las propuestas educativas a distancia, el CIED inició una capacitación a cargo de la profesora Alejandra Sangara de la Universidad de La Plata, que comenzó en septiembre y dura hasta el mes de noviembre y que tiene como objetivo formar a directores de carreras, a docentes, en el diseño, capacitarlos en el diseño de propuestas educativas a distancia, con el fin de que a mediano plazo nuestra universidad pueda ofrecer nuevas propuestas y carreras de educación a distancia. En el Consejo Superior de la UNCE se anunció la ampliación del plan de asistencia y contención para el personal de la universidad en aislamiento por COVID-19. Un nuevo acompañamiento para la contención y asistencia del personal de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero que se encuentre en situación de aislamiento, ya sea de manera preventiva o bien por contagio del COVID-19. Nuestra obra social, nuestra caja complementaria, el AMEUNCE, el ACER, nuestros gremios, tanto docente como no docente, se encuentran comprometidos en esta tarea. Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil, que pertenece al Rectorado de nuestra Universidad, se está trabajando en idéntica dirección. La Mutual prestará servicio como lo hace al día de la fecha con sus afiliados, a través de las casas de comercio que tienen convenio con nuestra Mutual hace un tiempo. Entonces, la idea es acercar a estas familias que se encuentran en esta situación en particular, cumpliendo con todos los protocolos que se necesitan en dicha situación. Compartir y formar parte de este proyecto tan importante, les queremos decir que nosotros desde nuestra asociación estamos dispuestos a acompañar todo este proyecto en bien común de toda nuestra comunidad universitaria.